y andamos aquí en la carretera que haya un puerto marquez y nos encontramos al cara de águila el auto casa 8 santiago y cuando va a llegar la despensa nada mañana ahora ya bien la despensa también este y aquí está gaucho bueno que estoy uno hasta ahorita no sabían salió a mi casa pero estoy vivo las chelas a la banda continuamos a ver qué hacemos por acá caucho sigue vivo está vivo está vivo ahí por si sus familias o algo que no saben de esa familia ahí están están bien miren de dónde son petaquillas ahí están también es entonces ahí se ven este vídeo pues porque espero que todos estén bien así que si está donde se va donde es colocio está para que sepan su familia que se ve bien está bien lo importante que estamos vivos y espero que todos estén bien sin cata como sea eso es cosa material pero pues estamos vivos eso es lo que importa oye pero sabes qué qué güey no he pinchado ni yo tampoco voy a de ver como ando ya no la acción que hizo un amigo anoche sabes que quiero vale la veo bien compré un bubón